partida es pareja la salida salta precisamente el 2 Isla Rose y por el centro el 4 Shanghai Mist a buscar los primeros puestos y el 3 State Forest es lanzada por Catalino Martínez y trata de tomar el primer lugar pegado a la baranda interior State Forest por dentro pero ahora rebasa de viaje el ejemplar Shanghai Mist que está 51 en la pizarra y domina con Adrián Martínez esta octava carrera en Golden Gate Fields, State Forest el 3 se queda en el segundo, el 2 Isla Rose está corriendo en el tercero Bolt Article está peleando el cuarto lugar con el número 6 el ejemplar Magical Thoth, luego corre el número 7 All My Hope y el 1 el ejemplar Nicole Grace está en el último lugar, 23-1 el primer cuarto de milla, Shanghai Mist está dominando la carrera, insiste State Forest, la número 2 el número 3 corre en el segundo y allá va Isla Rose el 2 a presionar el paso de la carrera estas 3 yeguas están luchando ahora cabeza a cabeza la punta, a la expectativa Bolt Article el 5 junto a Magical Thoth la número 6 rebasó por fuera, la lleva Isla Rose y domina State Forest, se acabó la número 4 la lleva Shanghai Mist se va al fondo cuando mejora mucho por dentro Nicole Grace la número 1 y por fuera lo hace el 6 la lleva Magical Thoth, adelante la número 2 Isla Rose, allá viene Nicole Grace avanzando con determinación por segunda línea entran en la recta final adelante Isla Rose Nicole Grace trata de alcanzarla por fuera adelante Isla Rose en 1-2 en los tres cuartos de milla Nicole Grace incrementa la presión por fuera Nicole Grace contra Isla Rose Nicole Grace está imparable está pasando a liquidar ganó Nicole Grace la número 1 con el mando de Yusho segunda al 2 Isla Rose tercera al 7 All My Hope la número 1 Gracias por ver el video.